Nos vamos a Málaga, porque en este municipio las autoridades informan que ya se empiezan a presentar desabastecimientos, sobre todo de carnes rojas por el cierre de la planta de tratamiento animal. Pedro Manrique, está desde la capital de la provincia de García Rovira. Pedro, buenas tardes y adelante. Buenas tardes, aunque hay suficientes productos agrícolas en la plaza de mercado del municipio de Málaga, ya se empieza a notar el incremento en estos alimentos básicos en la canasta familiar. Hoy llegó carguita más o menos, está subida y la gente se disgusta porque de pronto por los meses que traemos de verano, los productos han subido, han escaseado, pero estamos abastecidos de toda clase de productos. Hay muchos productos que están llegando demasiado costosos, entonces le pedimos a los ciudadanos que tengan también consideración de estos precios, que no solo somos nosotros los comerciantes de Málaga los que estamos incrementando los precios, sino que también estos precios vienen de las grandes centrales de abastos muy costosos. Uno de los productos que no se consiguen en la plaza de mercado en Málaga son las carnes rojas, esto debido a que la administración municipal decretó el cierre total de la planta de beneficio animal para evitar que en la comercialización de ganado en pie se pueda transmitir un posible contagio de COVID-19. No se encuentra ya lo que es la carne de res ni la carne de cerdo y pues siempre la gente viene acá a llevar sus cosas, pero ya no hay. Y no, no se encuentra nada, no hay nada, nada. Como usted se puede ver, de la vuelta por el pabellón de carnes, por las famas de afuera, no, el producto está escaso, no hay nada. Por otra parte, en diferentes establecimientos comerciales ya se empieza a notar el alza y la escasez de algunos productos, como es el caso de la panela, el arroz y las harinas. Desde Málaga, Pedro Manrique para Oriente Noticias, estamos informando.